Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame por la hermosa Ámbar, cuéntame si te lo cuenta él, si te lo cuenta ella, por las 9, por la mega se pega, se pega. Buenas noches y bienvenidos a otro domingo más. Qué rico es estar con ustedes desde Miami. El próximo domingo estamos en marzo, de ahí en menos de nada estamos ya en verano. Y hablando de verano, hay muchos y muchas de ustedes que ya están poniéndose en forma y buscando sus outfits de verano. Según he visto, hay varias dietas que están bien de moda, como por ejemplo, la dieta mediterránea, la dieta Dash y la dieta flexitariana. Wow, entre otras. Lo importante es que ustedes busquen las más recomendables por sus médicos. Ahora, en cuanto a los outfits, me puse a buscar varias opciones. Veamos estas opciones. Vamos con el sexy, con escotes arriesgados, entrelazados frontales o laterales y en estampados animales como leopardo o serpiente. Y miren ahora el que viene, el deportivo. Incluye cierre práctico y cómodo, los colores bien brillantes, fluorescentes y con mangas largas opcionales. Y también no puede faltar, escuchen esto, el clásico, el que le gusta a todo el mundo. Ese nunca falla. Esa es la mejor opción. Y también tenemos por ahí uno que está muy de moda, que es el asimétrico. Una opción nueva, refrescante y perfecta para las que ya tienen trajes de baños básicos y quieren algo completamente diferente. Y miren este aquí, este sí que está interesante, lo que se llama el pin-up. Los trajes de baño retro no se detienen, con tiras que forman escotes, vienen con estampados, pin-up como luglares, entre muchísimos otros modelos. Y el conservador, veamos el conservador. Para los que prefieren no mostrar casi nada ni mucha piel. Y como señores, ustedes saben que yo vengo del trópico, vivimos en el trópico, no puede faltar el tropical. Con motivos de palmeras, flores exóticas, total. Después de todo, es verano, vivimos en el trópico y perfecto, no importa, en fin, como lo quiera, póngase lo mejor que le quede y disfrute la vida a plenitud, que recuerde que la vida es corta. Agradezca que tienes salud y siga adelante, que no importa si es otoño o verano, usted se merece ser feliz y por eso, felices iniciamos lo mejor de los domingos. ¡Cuéntame! Hoy yo estoy súper feliz, porque se encuentra con nosotros, aquí en el estudio, el Dr. Galán, para conversar de un tema que está bien de moda, la remoción de tatuajes. Bienvenido, querido Dr. Galán, a Cuéntame, qué bueno tenerlo presente. Gracias, mi querida bella Ámbar, por la invitación cada domingo a este maravilloso programa para continuar platicando de temas importantes que tienen que ver con la estética y el antienvejecimiento. Y hoy platicamos de tatuaje. Oye, tienes una fanaticada, yo quisiera que tú supieras que a mí me escriben mensajes directos en las redes, preguntándome de todos esos procedimientos que tú haces, que hace el Dr. Galán, y cuéntame, Ámbar, que tú te has hecho y todo. A veces me paso horas contestando mensajes, así que cuéntame de verdad que te está llevando a ti a conocer Puerto Rico, distintas partes, Orlando, Tampa, Estados Unidos. Así que nosotros estamos bien felices que tú estés con nosotros. Yo también estoy feliz porque este programa sirve de herramienta fundamental para difundir un poco tópicos fundamentales que tienen que ver con la salud en general. Y entonces eso me hace sumamente feliz de que se lleve a cabo esta voz y se difumine. Entonces yo estoy sumamente feliz y agradecido por eso. Que bueno, y hoy tenemos un tema que está bien interesante porque se ha hecho muy popular en los artistas, como por ejemplo, artistas como Karol G, Lupillo Rivera, Nodal, que se han removido sus tatuajes. ¿Qué tú nos tienes que decir de eso y cuál es el procedimiento que se lleva a cabo? Mira, el tatuaje tiene su origen etimológico a través, o sea, se deriva de una palabra francesa que se llama tatuaje. Y entonces es una transformación corporal que puede ser de manera permanente o puede ser también de una manera temporal en la cual se va a teñir o a pintar la piel de una persona determinada. Entonces hoy en día diferentes celebridades tienen por costumbre tatuarse, digamos, que la imagen fotográfica o un diagrama o una forma o una frase. O el nombre de su pareja. O el nombre de su pareja y entonces, como tú bien acabas de decir, contamos con Cristiano Nodal, que se tatuó a Belinda, como también Lupillo Rivera. Y evidentemente, gracias al avance tecnológico que contamos hoy en día con diferentes lasers, podemos remover entonces esas imágenes que fueron diseñadas en nuestro cuerpo. Así es. Oye, ¿y es peligroso eso? Tatuarse y luego quitarse el tatuaje. No es un procedimiento peligroso, es un procedimiento que está en boga hoy en día, que se realiza mucho porque, valga la redundancia, está probado de manera social. Ya tatuarse viene siendo como algo inherente al estilo de vida de cada persona. Lo más importante es que cuando tú te quieres retirar un tatuaje, el paciente debe de cumplir con ciertos protocolos fundamentales que tienen que ver con su antecedente de salud. O sea, debe de tener una piel lo más saludable posible para cuando tú utilices, en este caso, esa maquinaria de laser, no aparezcan entonces a efectos secundarios que puedan entonces influenciar negativamente entonces con este resultado. Y cuando utilizas para retirar el tatuaje, esa maquinaria o ese laser, ¿eso conlleva varias sesiones o se puede retirar de una? ¿Cómo funciona? Una de las cosas más importantes es que el paciente debe de cumplir con un protocolo inmediatamente después que tú retiras el tatuaje. Se realiza cada cuatro semanas y en ese periodo de tiempo ya el paciente puede ir viendo una mejoría clínica, que en este caso el resultado fundamental y final es que se vaya borrando poco a poco esa imagen o esa fotografía que llegó a pintarse en su cuerpo. Y sí, hay situaciones que son importantes a la hora de explicarle al paciente qué hacer y qué no hacer. Es por eso que la higiene en la parte anatómica, que tú vayas a retirar el tatuaje, es el eslabón fundamental para que no aparezcan en un periodo de tiempo a corto plazo una infección. Claro, que no se pongan a experimentar por ahí si le dicen tírate alcohol o tírate algún químico que no se vayan a hacer daño a la piel. O sea que es mejor consultar un experto de salud como lo eres tú. Al menos en la consulta seguimos un protocolo aprobado por la FDA en la cual automáticamente que realizamos este procedimiento cubrimos con una gasa estéril la zona que anatómicamente se trató. Se lo recomienda al paciente que también consuma abundante líquido, que use ungüentos con antibióticos y también que mantenga un estilo de vida saludable donde no sude tanto porque la excesiva sudoración puede ser también un factor que desencadene la aparición de infecciones. Y se desaparece totalmente de la piel esos tatuajes. Sí, también tiene que ver en esta pregunta que tú me haces es muy importante porque también tienen que ver digamos que elementos fundamentales como puede ser el tipo de tinta que se utilizó, así como también la zona anatómica que se tatuó y la edad del tatuaje. Por ejemplo, un tatuaje que tiene una edad digamos que seis meses o un año o dos años es un tatuaje que se puede retirar con mayor facilidad que un tatuaje que lleve ya una envergadura mayor de tiempo. Y has tenido algunos casos, solo por curiosidad para nuestro televidente que estás escuchando, que no puede salir el tatuaje, o sea que intentas con varias sesiones y el tatuaje se te hace complicado para que pueda desaparecer. Según la paleta de colores que en este caso la persona use para pintar o digamos que diseñar el tatuaje, pero por ejemplo los colores negros, los grises son muy fáciles para retirar, pero por ejemplo ya una tinta roja tenemos que utilizar un tipo de frecuencia completamente distinta y es una tinta que se va a ir retirando poco a poco. Es por eso que cuando el paciente va a consulta inicialmente es muy importante que se evalúe lo que te expliqué anteriormente, la edad del tatuaje, la zona donde se realizó, así como también el tipo de tinta. Tremendo, que interesante saber esto para que entonces la gente vaya directamente a un experto de salud y de belleza como lo eres tú. ¿Qué le puedes exhortar a aquellas personas que a lo mejor quieran hacer una consulta contigo? Así que vamos a hablarle a nuestros televidentes. Bueno mira, pienso que una de las cosas fundamentales a la hora de hacer una consulta, valga la redundancia, en nuestra oficina, lo más importante es que el paciente determine y tenga una idea de qué procedimiento, ya sea estético o de antienvejecimiento, se vaya a realizar. En mi caso para mí lo más importante son resultados naturales y que siempre la ayuda facultativa va a ser la herramienta fundamental para que se obtengan estos mismos. Muchas gracias doctor Galán y siempre más Galán que nunca. Gracias. Y yo una admiradora tuya, tu paciente feliz, así que ya me voy por allá, no tengo tatuajes que quitarme, pero sí tengo como que algunos detallitos que quisiera poder ponerme unas manos tan expertas y tan divinas como las sin duda son las tuyas. Yo feliz y contento. Muchas gracias. Gracias, pausamos, pero regresamos aquí con el doctor Galán en Cuéntame. En el amor, sin duda, todos hemos tenido experiencias buenas y malas. ¿Alguna vez te han dejado por otro o por otra? Estoy segura que a Cotán, el chico maravilla, le tienen interesantes comentarios allá desde Orlando. Cuéntame, mi chico maravilla, ¿qué te dicen esos amigos de allá en Orlando? Que la cae corillo, yo soy Cotán y bienvenidos una vez más a Cuéntame, que domingo tras domingo estamos aquí. Y usted en su casa, mira, comodito ahí en el sofá. Pero te vengo a contar, seguro que sí, de las personas que quizá lo dejaron por otro o por otra. Y a usted en casa le pasó eso. Cuidado con la que tienes al lado o el que tienes al lado que te pones caliente. Mientras tanto, quédate ahí y no te despegues. Y vamos a ver lo que la gente nos contaron. Oye, me encuentro por aquí con una boricua. Tú estás de paseo en Florida, ¿verdad? Sí, yo vivo aquí ahora. Ah, te mudaste para Florida. ¿Y cuál es tu nombre? Leticia. ¿Y eres boricua? Sí. Ave María, ¿qué área de Puerto Rico? Barceloneta. ¿Barceloneta y tienes familia que le quieras mandar saludos? No. ¿No? Pues vamos para lo que vinimos entonces. ¿Alguna vez te han dejado por otro? No. ¿No? ¿Y si pasara, qué tú harías? Nada. ¿Nada? ¿Qué va? Sigo por ahí. ¿Por ahí? Por ahí. ¿Y a los que lo han hecho, un consejo? ¿Cómo? A los que lo han hecho, ¿qué tú le aconsejas? Que sigan. ¿Que sigan? Que sigan por ahí. Que la vida continúa. Ya. ¿Y usted, caballero, vamos por aquí? ¿A usted lo han dejado por otro o por otra? ¿Por quién te da? Maybe, 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 maybe. ¿Y qué tú harías entonces en una situación esa? Supongamos que te dejaron por otra. ¿Qué tú harías? Yo lloro. ¿Y cómo tú llorarías? Yo empiezo a llorar. No, pero yo tengo esta que me acompaña. Ah, espérate, espérate. Mira, dos tortolitos vengan acá. Dos tortolitos no vas bien. ¿Tan bien? Ey. ¿Cuánto llevan? 21 años. Olvídate de eso. Vamos a ver lo que la gente nos sigue contando. Oye, me encuentro con Juan Boricua marcando aquí la diferencia. Trabajando. Juan, ¿de dónde eres? Yo de Bayamón, Puerto Rico. ¿Y tienes familia allá? Sí. ¿Quieres enviarle saludos a alguien? Saludito a esa gente, Jarlene. Los quiero. ¡Qué rayos! Oye, Juan, te voy a hacer una pregunta. ¿Te han dejado por otra? Anda, por otra. ¿O por otro? No, por otro. Bueno, hasta ahora no se evite, pero eso te lo vamos a ver igual. ¿Y algún día tú nunca te has pasado eso con una novia que te haya dejado por otro? No, porque yo soy hombre tranquilo. ¿A tú eres hombre de la novia? Sí, papi. ¿Y si estuvieras en esa situación, qué harías? Yo. ¿Que te dejen por otro? Beber el alcohol. Vamos a ver lo que la gente nos cuenta. Oye, me encuentro aquí con un boricua trabajando de verdad. ¿Cuál es tu nombre? Dennis. Dennis, la pregunta es la siguiente. Directo al grano, como dicen por ahí. ¿Te han dejado por otro? Sí. ¿Y me puedes decir algo? ¿Cómo ha sido eso? Cuéntame, cuéntame. En mi propio trabajo. ¿Qué? ¿Y ha sido fuerte la situación? Cuéntale a la gente. Sí, fuertísimo. Ella salía con él y yo no sabía, la mentira de siempre, que solamente son amigos. Las mujeres no pueden tener amigos cuando andan con alguien. No, eso es un no. Oye, me encuentro con Jennifer porque a la verdad que esta Florida está llena de boricua. ¿Tú eres boricua, me dijiste? Seguro de Aguadilla, Moca, representando. Es a rayo y tiene familia allá que le quieras enviar saludos. Seguro, tengo a mi abuela Dora, tengo a mi tía Aurea y a mi otra tía Verda. Mucho saludo, amores. Todo el familión se montó en la guagua. Pero vamos a lo que vinimos. ¿Alguna vez te han dejado por otra o por otro? No me han dejado por otro. No vivió esa experiencia, gracias a Dios. ¿Y si sucediera? ¿Qué tú harías? Bueno, si sucediera en estos momentos, de verdad que no sé, pero maybe me emborracharía. De verdad, sería esa. ¿Y qué canción pondrías para eso? Por el alcohol. Yo como soy así medio entrometido, estoy aquí porque me dio hambre, pero me encontré con esta dama aquí. ¿Cómo usted está? Bien, ¿y tú? Yo te voy a preguntar si eres boricua porque veo el coqui y la bandera. ¿De pura cepa? ¿Sabes, papi? De aquí como el coqui. ¿Y a dónde eres, de Puerto Rico? De Begarta. ¿Familia que le quieras enviar saludos? Sí, a toda esa gente de allá de Puerto Rico. Todo el mundo es mi familia, yo tengo familia donde quiera. Para que vean que estás aquí trabajando. Oye, te voy a decir algo. ¿Alguna vez te han dejado por otro o por otro? Claro. Cuéntame esa historia. Muchacho, papi, si te cuento. Lo único que te voy a aconsejar es que cuando tengas una pareja, no metas amigos en tu casa. Porque los amigos son los que te llevan la mujer. Así que más nada te voy a decir. Realmente es que me estoy riendo porque la gente dice una de ocurrencia. Ay, señores, yo supongo que usted en casa está igual que yo. Pero como dijeron muchas personas, cuidado a quien usted mete en la casa. No todo el mundo se puede confiar. Y a la final, si te dejan, mira, lo más que hay en la vida es gente. Mi papá siempre me decía que si se te explota una goma, hay una respuesta. Recuerda buscarme en las redes sociales como SoyCotan. Y no te pierdas domingo tras domingo. Aquí, en Cuéntame. Regresamos con ustedes. Gracias, Cotan. Y en México, ¿qué le dicen a Johnny? ¿Encontrará quién le conteste en México? Esta es la pregunta del día de hoy. ¿Están cambiados por otra persona? Creo que es lo más horrible que nos puede pasar. Gracias. Amiga, voy contigo caminando. Es una pregunta para la gente, ¿sí? ¿Alguna de tus parejas te ha cambiado por otra? No. Nunca. Nunca. Hola, buenas tardes. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Do you speak Spanish, my friend? Está con los auriculares, no nos escucha nada. ¿Qué canción crees que esté escuchando? Cuéntame. Varias veces. ¿Cuántos más, precioso? No, pues no lo sé. No te sabría yo decir. Pues ya sabes. Hay otros mejores, con dinero, y así es. Cenamos, fuimos a dar una vuelta, y pues como ya no había dinero, le mandó un chavo mensaje. Que él tenía dinero, que le invitaba a cenar y así. Así fue. Él me dijo que iba a estar en su casa. Le dije, no, pues está bien, te quedas en tu casa, yo me voy a la mía, y así. Pues que, obvio, no todas son interesadas, ¿verdad? Pero, pues sí, la mayoría, a las que yo he tenido, sí son así interesadas. Sí. Cuéntame un poco de eso, por favor. Bueno, pues, pues no solamente en una relación, ¿verdad? Sí. Ah, pues cuando una relación ya no va bien, y de pronto llegan y te dicen que, que pues mejor no ahora como amigos. Entonces, pues ya cuando te das cuenta, la amistad era por otra persona, ¿no? En ese momento lo tomé con mucho, pues con mucho enojo, aparte mucha frustración, porque pues, dije, bueno, algo padre había pasado, sabes que no dura, pero pues de todos modos. Este, pero pues de todo, bueno, de sentir el cambio, y sobre todo, pues sí, saber que no ibas a ser toda esa persona, pero no. No quiero platicar de esto, pero fue en el pasado, hace muchos años. ¿Tú cómo lo manejaste? Sí, fue con un especialista, con psicólogo. Nada más es cuestión de aprender que es una etapa, un ciclo, y se cierra y la vida continúa. ¿Ahorita estás tomando este, psicóticos, todo esto, no? No, 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 para nada. Seguro, seguro. ¿Te han cambiado alguna vez por otra persona? No. No. A mí jamás, o sea, hello, ¿no? No crees, no. Qué afortunada eres, ¿eh? Afortunadamente no, exacto. Sí. Sí, ¿qué se siente, ah? ¿Qué se siente? Pues dime. ¿Se siente feo? Siente feo, imagínate. ¿Cómo fue? Le depositas toda tu confianza a esta persona, y de repente, este, ya cuando menos sientes, ¿qué crees? Anda, me gusta tu amigo. Ah, él es, ¿cómo crees? ¿No? ¿Estás escuchando para que pongas atención también, eh? Porque te puede pasar a ti, güey. Y después, después de eso, pues sabes que ya no hubo un tiempo de caída, así como que, ¿no? Ponchadón. Pero ya después agarré el paso, ¿no? Ya me fui a dar unos drin y así, a pasarla bien, ¿no? Lo peor del caso es que pierdes a la amistad. Pierdes a la amistad. La dama, pues como quiera, se reemplaza, ¿no? Porque eso pasa, ¿no? Pero la amistad. Tenemos que seguir ahí, ¿no? En el camino y en la lucha. Así que, Ámbar, te mando muchos besos y ojalá a ti nunca te hayan cambiado por nadie, porque yo no lo haría. Cuéntame. Gracias, Johnny. Y en la República Dominicana, a esto sí que hablan. Habrá mucha gente opinando con la verdad. Adelante, Lowensky. Quiero escucharlo. Hey, saludo a toda mi gente de Cuéntame, Lowensky desde República Dominicana. Estoy acá en la calle El Conde. Vamos a ver si le ha pasado a usted, tal vez le ha pasado a mí. Vamos a ver qué dice la gente. ¿Alguna vez tu pareja sentimental del momento te ha dejado por otro, otra? No. ¿Ha pasado? Pero sí como. Dirá la verdad. Con otro sí. 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 Un día la encontré a ella, adelante. ¿Tú sabes? Con otro. No, no. Este tipo una vaina así. Una vaina como así. ¿Y usted qué hizo? Le vi discusa. Yo lo tengo chiquito, pero coño. He dado para hablar en la prensa. ¿No importa, me lo digas? No. Es que yo no he tenido muchas parejas. Yo tengo mala suerte. ¿Para qué? Revisate, amor. ¿Cuántas parejas has tenido? Como tres. Me han dejado esas chapeadoras que nada más quieren quitar los cuartos de uno. ¿Nas más? Estas mujeres no sirven. Las mujeres son malas. Digo, algunas. ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Y a usted? ¿Lo han dejado por otra pareja? Cuéntenme, cuéntenme. Regresa con ustedes a los estudios. ¡Qué rico! Gracias, Lowensky. Y ahora sí, la abuela social. ¿La habrán dejado alguna vez por otra? Abuela, cuéntamelo. Bastante veces. Yo creo que no me han dejado, pero tampoco me he enterado. Pues que más adelante vive gente. Se buscan otros rápidos. A mí me dejó José Luis y yo rápido, me casé, rápido busqué otro. Yo lo dejé a él porque estaba con la maestra. Y me fui a bailar y rápido conseguí otro. No sean bobos, que no dejen su marido para otra mujer porque, tú sabes, si los dejan, después otro los coge y pierden todos los derechos. El que se va es porque quiere, nadie se va porque, si quiere irse pues se va porque él no va a bajar. Imagínate tú. Esta abuela social sí que es única, la verdad, que como tú ninguna. Así es que aquellos que la dejaron por otro, por otra, más adelante vive gente. Hay que mover esa página y escribir una nueva. Yo pensé que te conocía, pero me di cuenta que no, no fuiste lo que parecías, eh. Y eso me dolió tanto y cuánto tiempo me costó superar lo que aquí pasó. Y tú adiós, oh, y ahora te tocó perder. Yo soy la que no te quiero ver, a mí no me venga a llorar, que en tu huevo yo no vuelvo a caer. Y ahora te tocó perder, y no sé qué vas a hacer, y, eh, eh, te noté oficiado, pero aquí a mi lado ya no te quiero temer. Ahora te tocó perder. Sigue tu vida y no me llames, yo no necesito que tú me ames, eh, que sin ti yo estoy mejor, y tú no sabes nada de amor. Recoge tu motete, arranca y vete, mejor estoy solita que ser tu juguete. He aprendido a la mala, pero querías volar tus ponte alas y vete. Vuelas, yo no estoy como antes, vete y búscate a otra que te aguante. Y ahora te tocó perder. Yo soy la que no te quiero ver, a mí no me venga a llorar, que en tu huevo yo no vuelvo a caer. Y ahora te tocó perder, y, eh, eh, no sé qué vas a hacer, y, eh, eh, te noté oficiado, pero aquí a mi lado ya no te quiero temer. Ahora te tocó perder. Adiós, 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 ya no me busques, me fui, yo te deseo lo mejor, en tu vida, pero sin mí. Yo pensé que te conocía, pero me di cuenta que no, no fuiste lo que parecías, eh, que eso me dolió tanto. Y cuánto tiempo me costó, superar lo que aquí pasó, y tu adiós, oh. Y ahora te tocó perder, y, eh, 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 no sé qué vas a hacer, y, eh, 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 te noté oficiado, pero aquí a mi lado ya no te quiero temer. Ahora te tocó perder. Y seguimos con el mejor de los domingos, Cuéntame. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con la hermosa. Cuéntame si te lo cuenta él. Amigos y amigas, hoy queremos tocar un tema muy importante. Todos los días conocemos casos sobre violencia de género, y muchos de estos se caen en los tribunales cuando las víctimas no aparecen o deciden dejar sin efecto sus querellas. Con nosotros se encuentra, aquí en Cuéntame, el licenciado José Lozada, para que nos hable sobre este tema. Bienvenido, licenciado Lozada, Cuéntame. Muy buena noche, un placer estar contigo, un placer. El gusto es nuestro. Gracias por tomarle su tiempo para que podamos tocar este tema tan importante y que está afectando tanto a la sociedad. Le pregunto, licenciado, ¿se da mucho esta modalidad de erradicar y no acudir ante una querella? Pasa con mucha frecuencia, donde en el momento de coraje se presenta la querella, la policía llega, arresta al alegado agresor, y posteriormente no va al tribunal, no comparece a la declaración jurada, y entonces la persona, si está detenida, es liberada, y si está en libertad, el caso es archivado y no continúa el proceso judicial. Guau. ¿Y existe alguna estadística de qué por ciento realmente se logra proceder en estas querellas? Es posible que haya la estadística que la lleve el Departamento de Justicia y o la Oficina de la Procuradora de la Mujer es la que vela, porque se le den las herramientas a las damas que son víctimas de violencia doméstica para que obviamente puedan encaminar su vida luego de sufrir el acoso, el vejamen, y puedan sobrevivir a esa triste realidad de la violencia machista. Es muy probable que ellos tengan esa estadística, pero te puedo decir que todos los días hay cientos de casos de violencia doméstica, cientos de casos de violencia de género, porque vivimos en una sociedad machista donde algunos, que yo llamaría idiotas, piensan que las damas son propiedad de ellos, y eso es totalmente aberrante, absurdo. Las damas son un regalo de Dios y hay que tratarlas y cuidarlas como si fuera el pétalo de una flor. Qué bello, licenciado. La realidad es que estoy totalmente de acuerdo con usted. Como usted sabe, recientemente vimos cómo concluyó el caso del boxeador Juanma López. Explíquenos ese caso y cómo realmente es el desenlace, cómo termina. En el caso de Juanma López, en septiembre del año pasado, su compañera Andrea Ojeda publica unos videos en las redes sociales, una fotografía donde se veían sus ojos borados aparentemente por agresiones, y ella verbaliza que había sido víctima de violencia doméstica por Juanma López. Incluso pone un video donde se escucha la voz y se ve que le cogen por el cuello. Ante esa realidad, las autoridades arrestan a Juanma López, le someten caso. Ella comparece al tribunal. En la primera etapa del proceso se encuentra causa probable para arresto. Juanma López encarcelado. Posteriormente presta fianza y estando en libertad bajo fianza hace unas expresiones públicas que motivan a que la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio pida que sea nuevamente encarcelado porque en los casos de violencia doméstica no puede haber ningún contacto con la víctima y al haber ese contacto por los medios de comunicación es arrestado e encarcelado nuevamente. Las cosas van entonces a la próxima etapa del proceso criminal, que es la vista preliminar. En la vista preliminar, los abogados renuncian a la misma y logran que Juanma López salga de la prisión y esté en libertad con un grillete electrónico. En el día de ayer terminó el caso porque el tribunal lo desestimó luego de que Andrea, la expareja de Juanma López, no compareciera al tribunal en dos ocasiones consecutivas. Antier y ayer no compareció. Y en el derecho criminal, en el derecho a procesar penal, existe lo que se llama el juicio rápido. El derecho a juicio rápido. Al no haber llegado y haberse cumplido el plazo de ese juicio rápido, se desestimó el caso con la advertencia del honorable juez a Juanma que la orden de protección siga vigente hasta octubre de este año 2022, que no puede tener comunicación con esta dama y que el Ministerio Público, es decir, los fiscales, podrían volver a erradicar casos porque si ella interesase que se volviesen a someter los casos, podrían someter los casos que se desestimaron porque ella no compareció. Pero si surge una nueva situación con Juanma López, ella podría acudirle a las autoridades y podría ser arrestado y procesado nuevamente. Así que salió quizás en este momento por la puerta ancha, pero esto no debe ser ejemplo para que otras damas decidan, después de haber sido víctimas de violencia doméstica, darle una oportunidad al agresor cuando bien podrían mantenerse en el curso del proceso criminal, penal, y esa persona se ha referido a una ayuda psicológica, a una ayuda para su condición de alcoholismo o de droga, y a lo mejor podemos rehabilitar a ese ser humano que en este momento es un agresor, pero si conseguimos las herramientas necesarias, podría ser rehabilitado. Qué lamentable, porque este caso de verdad que dio la vuelta al mundo tan notable y lamentable para Puerto Rico inclusive y para las personas que están afectadas, sobre todo para Andrea, que mostró cómo su cara en parte quedó hasta desfigurada por los golpes alegadamente que recibió por parte del boxeador. Es lamentable que estos casos se den y que de alguna manera las personas luego se echen hacia atrás, porque es un proceso que se pierde hasta la credibilidad, no solamente en estar yendo a la justicia a denunciar a su pareja, sino podría ponerse en tela de juicio el mismo orden judicial, o sea que realmente es una situación bien complicada. ¿Qué consejo, licenciado, con su experiencia, le daría a las personas que son víctimas de violencia de género, que tienen que tomar la decisión de hacer una querella, que no se quiten, o sea que sigan hacia adelante, porque si tuvieron la valentía para hacer la querella, porque fueron víctimas de violencia, ¿qué consejo le daría, licenciado, usted? Cualquiera de las damas que sea víctima de violencia doméstica tiene que tener un fuerte amor propio por ella.